Expresión en FM, la tribu de una mujer que creo que es una de las que me cerró la puerta De hecho es una radio que está manejada toda por mujeres según la publicidad Son como 7 o 6 mujeres y un chabón, no sé Los que figuran, si bien la hacen muchos más como publicita la misma radio Ahora, lo que dijo fue, Nacho quédate tranquilo que dicen que es por venganza O sea, se llama Nacho igual que el amigo de Brasil, el tatuador Igual que el Nacho de la Güemes, igual que Nacho que tocaba en la misma banda de rock que yo en Cuernavaca Igual que, bueno, Ignacio, ¿no? Igual que, en fin Digo, no parece casual esa clase de programación en FM, la tribu, ni la que hacían en Nacional de Rock Radio Ni la que hicieron en FM Metro, ¿no? Y después están hablando de Copa Libertadores Todo el tiempo están hablando de Copa Libertadores, incluso en la calle y demás No se juega ninguna Copa Libertadores si hablan de River Boca y de la Copa Libertadores Hay partidos de verano, no se juega ninguna Copa Libertadores Se está jugando el Mundial Porque no hay juego de Copa Libertadores Y siguen hablando de River Boca y la Copa Libertadores en la calle Es un poco raro, ¿no? O sea que, evidentemente, lo que están hablando es en clave de otra cosa De cómo liberar a la UCR de sus ejercicios de corrupción Al PJ de sus ejercicios de corrupción A diferentes sectores políticos de sus ejercicios de corrupción Y así sucesivamente ¿Hay evidencia de todo esto? Sí, claro que la hay La hay y mucha Ahora ¿Cuál es el registro que Comodoro Pi hace al respecto de estas actividades? Mira, expectante desde lejos No resguarda evidencia ¿Qué clase de sistema judicial es el que tiene? Un absurdo total Retener evidencia Y retener el poder político de tergiversarla Implica algo bastante deshonesto Por las partes